Bienvenido amigos, hoy día comienza la sesión 0 de Axie Infinity Origin y hay varios cambios que debemos analizar, uno vamos a ver en el mercado las runas y talismanes, también vamos a ver cómo traspasar el SLP a Axie Infinity Origin para que podamos craftear los talismanes y runas y también vamos a ingresar al juego para mostrarte cómo es el crafteo de artículos y dónde corresponde que paguemos el SLP. Bueno amigos una vez que ingresemos al mercado de Axie Infinity como podrás ver acá arriba se han habilitado dos pestañas nuevas, la primera son las runas y acá aparecen todas las runas del juego y las que se van a poder crear, obviamente cuando alguien las cree van a poder aparecer aquí en el mercado para su respectiva venta y lo mismo va a pasar con los Charman o los talismanes, hay 66 tipos disponibles en el mercado y a medida que se vayan creando también los vamos a poder conseguir, el punto es que una vez que tú los compres los tienes que transferir al juego, lo mismo vamos a necesitar hacer con el SLP para poder crear estos talismanes, por lo tanto lo que necesitamos venir es a nuestra cuenta, una vez que ingresemos a nuestra cuenta debemos seleccionar Portal Origin, en este sector como indica acá arriba vamos a ver nuestras runas y talismanes, cuando nosotros hayamos comprado en el mercado van a aparecer en este lado disponible y cuando las tengamos en el juego van a aparecer por acá, el punto es que nosotros podemos transferir del mercado hacia el juego y también podemos transferir del juego hacia el mercado para ponerlos en venta y para poder realizar estas acciones es muy simple, si queremos mandar una runa o un talismán que hemos comprado en el mercado lo vamos a tener que seleccionar y poner depositar, cuando hagamos esto se va a abrir tu billetera Ronin y vas a tener que pagar una pequeña comisión y se va a enviar la runa o el talismán hacia el juego y ya va a estar disponible para que lo puedas utilizar y si necesitas vender en el mercado va a ser al revés, debemos seleccionar la runa que tenemos acá y la debemos retirar hacia el mercado, lo mismo vamos a tener que hacer con los tokens, en este caso si nosotros tenemos en nuestra billetera Ronin SLP lo debemos depositar hacia el juego para que aparezca y así podamos crear runas y talismanes, por lo tanto este es el primer paso que debemos hacer para que podamos crear estos nuevos NFT, una vez que tenemos claro cómo podemos depositar o sacar el SLP que tenemos disponible en el juego y también a las runas, ahora nos vamos a ir directo al juego, acá está el equipo que yo utilizo y bueno por acá abajo aparece el crafteo, cuando inicies te vas a dar cuenta que solamente te pide moon chart, no hay SLP disponible porque lo primero que hay que hacer es subir de nivel, así que delante de ustedes vamos a crear 5 para que podamos aumentar el nivel y así ver si es que nos sale el SLP para poder crear los NFT, hemos crafteado y nos han salido estos 5 ítems así que genial y como ves nos indica que por haber hecho estos 5 crafteo hemos pasado al nivel 2 y ahora existen nuevas modalidades para que podamos craftear, cuando nosotros veamos estas piezas e indique una R adentro que significa running, estos son los NFT que vamos a poder comercializar en el mercado y para ellos vamos a necesitar SLP disponible y también una cantidad de moon chart, también por acá arriba nos va a indicar qué porcentaje vamos a tener para que nos salgan los runas o los amuletos y en qué rareza nos podrían salir, obviamente acá hay diferentes estrategias y a futuro les voy a hacer un vídeo más específico de cómo poder combinar y obtener los mejores resultados, lo importante es que por acá arriba indica que tenemos 0 SLP disponible porque yo todavía no he transferido hacia el juego, entonces yo no podría crear un NFT todavía, también lo otro que debes saber es que siempre van a haber dos fórmulas, está la fórmula roja que va a requerir menos moon chart pero más SLP y está la opción que es como azul que va a requerir más moon chart pero menos SLP, pero lo que debes saber es que los porcentajes se mantienen exactamente igual de hecho si observas vamos a cambiar estos porcentajes no han cambiado la única diferencia es que en uno vas a pagar más moon chart y menos SLP y en el otro vas a pagar un poco menos de moon chart pero más SLP y recuerda que como estos son NFT los vas a poder usar en el juego o los vas a poder comercializar en el mercado, ahora lo que debes saber es que estos NFT solamente van a servir en la temporada actual y en las próximas temporadas los vamos a poder desencantar o deshacer y esto nos va a devolver moon chart y SLP y para hacer esa función se hace acá abajo, acá vas a poder ver todos los que yo tengo disponibles actualmente y si quisiera deshacer uno de estos talismanes es tan simple como escogerlo y acá lo vamos a poder deshacer e inclusive acá abajo te indica cuántos moon chart vas a obtener y cuánto SLP, cabe resaltar que solamente vas a obtener SLP cuando estos sean NFT y cuando los hayas creado con SLP, cuando estemos en la misma temporada que los hemos creado vamos a obtener más moon chart y más SLP y mientras más temporadas hayan pasado desde que lo creamos vamos a ir recibiendo menos moon chart y menos SLP, esta es como la forma rápida de explicar lo nuevo que han integrado y cómo podemos empezar a crear los NFT y cómo los podemos empezar a deshacer si es que queremos obtener SLP o más moon chart, también cabe destacar que en el comunicado donde sacan todas las nuevas actualizaciones y todo lo que está por venir nos van dando más detalles de las recompensas que se van a ganar en esta temporada y también que han incorporado el SLP y ya lo vamos a empezar a poder ganar en esta temporada en Axie Infinity Origin, aquí más que nada te van mostrando las distintas recompensas que podemos ir obteniendo y también estas recompensas de SLP van a variar en caso que tú juegues con 3 Axies que sean tuyos o si vas a utilizar los gratuitos, en caso que tú juegues con Axies gratuitos vas a recibir menos SLP que si jugaras con Axies que son 100% tuyos, eso hay que tenerlo claro y también dependiendo del ranking en el que estés vas a obtener más o menos SLP, lo que cabe resaltar es que todos los que estén en la categoría de huevo no van a poder ganar SLP y también cabe resaltar que las ganancias que vamos a tener en AXS se han expandido hasta el número 20.000 dentro del ranking por lo tanto ahora más personas van a poder ganar porque en la temporada anterior solamente era hasta los 10.000 puestos, acá pueden ver la clasificación de los distintos premios que van a ver en base al lugar que tengas así que hay varias mejoras para esta temporada pero lo más interesante son las runas y amuletos porque este es un nuevo método de quema para el SLP lo cual obviamente podría hacer que se empieza a quemar más y así éste empieza a recuperar su valor en el tiempo obviamente hay que ir viendo cómo esto funciona y también Sky Mavis anunció que todo lo que se ha anunciado en esta temporada puede ser modificado para así ir escalando y también modificando la economía cuando se necesite así que amigos si te interesa jugar esta temporada va a estar bastante interesante son los inicios y también cabe resaltar que todas las personas que lleguen al rango de pollito van a obtener estos ticker demostrando que tú participaste en esta temporada y si llegas a calificar dentro de los 20.000 primeros puestos vas a obtener este ticker que también podría ser de colección actualmente son unos tickets que podemos usar dentro del juego lo ideal sería que a futuro estos pudieran ser NFT y se pudieran comercializar porque esta es la única vez que se van a poder obtener así que si te interesa jugar podrías obtener estos stickers que van a demostrar que tú participaste en la sesión 0 bueno amigos si te interesa profundizar más te voy a dejar el link de este documento en la descripción porque hay muchos detalles que analizar pero lo más importante es que ya tenemos nuevos métodos de quemas para el SLP parte de una nueva temporada donde vamos a poder obtener SLP así que todo se ha cambiado a este juego a Axie Infinity Origin espero que esta sea una buena temporada y que ahora empiece todo a mejorar con las correcciones que han realizado a este juego si te interesa conocer otros juegos donde vas a poder utilizar tus Axies tengo una lista de reproducción en la que estoy mostrando Axie Doll y también Infinity Mech que son uno de los juegos más interesantes que se están creando de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien